Mi nombre es Roy Halladay, aunque muchos me conocen como Doc. Nací en 1977 en Denver, Colorado, y mi historia en el béisbol es tan épica como un juego perfecto. Fui seleccionado por los Blue Jays como el primero del draft en 1995, y pasé la mayor parte de mi carrera en Toronto, antes de un emocionante cambio a los Phillies en 2010. Mi habilidad para lanzar juegos con gran efectividad me llevó a liderar estadísticas en innings lanzados y juegos completos. En 2010 logré un hito asombroso, lanzar un juego perfecto contra los Marlins y otro juego sin hit ni carrera en la postemporada. Mi legado en el béisbol es insuperable. Pero, como en todo cuento, también hubo momentos difíciles. Después de luchar con lesiones, me retiré en 2013. Continué siendo parte del juego como instructor invitado, pero mi pasión por volar se convirtió en un nuevo capítulo trágico. En 2017, un accidente aéreo se llevó mi vida, y mi legado quedó marcado por la tragedia. Mi historia es un recordatorio de que, incluso para los más grandes, la vida puede cambiar en un instante. Música Gracias por ver el video.